Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con PHP MySQL Buenas prácticas, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado te había comentado que íbamos a comenzar en este video número 3 Con el proyecto sobre el uso del Google Analytics dentro de PHP Muy bien, entonces vamos a ello Te repaso Bueno, aquí tengo la parte del recaptcha que vimos en el video número 1 y 2 Donde ya ves que da un mensaje, la verificación ha caducado, vuelve a marcar la casilla de verificación Entonces, esto es algo que es importante Ya vamos a ver, mira que aquí salió Seleccione todas las imágenes con flores Entonces, marcamos las imágenes con flores A ver Creo que así estamos bien Damos verificar y enmarca aquí No soy un robot Esto caduca, ok Eso lo vamos a verificar internamente en próximos videos Dijimos que íbamos a dedicar dos videos a cada proyecto Este recaptcha es uno de los que va a terminar más rápido Entonces, para tomarlo de Google Analytics Igualmente debes tener tu editor En este caso estamos utilizando el NetBings La versión 7.1 En este caso, para este curso Como te dije, puedes utilizar una versión más actualizada El Xchamp que tengo tiene PHP 5.3 Tú puedes bajar la última versión Igual funciona Y un navegador que en mi caso es Opera Acá nos vamos entonces a la página de el recaptcha para buscar el archivito Que nos va a servir Yo lo tengo descargado Aquí en mi carpeta htdocs Aquí la podemos ver El archivito es este Gapi Class Ok Este Gapi Class Es precisamente el archivo Que necesitamos Para trabajar con el Google Analytics Vamos a colocarlo acá Para que veas Download Eso está en un proyecto en GitHub Download Gapi Google Analytics Ok Aquí está, ¿ve? Que lo tenemos en GitHub Y lo que vas a hacer es Clic botón derecho Acá en el Gapi Class Gapi Subrayado Class Ahora El contenido del enlace como Y te lo descargas Aunque yo te lo voy A suministrar Esto estaba antes en Code.google.com Ok Entonces Nos regresamos Para crear Nuestra carpetica Que vamos a llamar Analytics Analytics Así Y dentro de Analytics Grabamos A El archivito Gapi.class.php Nos vamos entonces Al NetBeans Y nos vamos a crear Un nuevo proyecto Vamos a cerrar aquí A Recapture A recogerlo File New Project Escogemos una aplicación PHP Le damos siguiente Hacemos aquí un browse Para escoger ahora Analytics Lo vamos a llamar G Analytics A nuestro proyecto Versión de PHP 5.3 Si tienes Si tienes La última de Xchamp Te va a funcionar Con otra versión Una versión más reciente Le damos Siguiente Y lo vamos a utilizar También como Localhost Servidor web local Siguiente No utilizamos PHP Frameworks Le damos Finalizar Y el crea Acá A Analytics Entonces aquí En Código fuente Donde vamos a comenzar A crear Nuestros archivos HTML PHP Ok Lo que necesitemos Vamos a cerrar aquí Y en primer lugar Lo que vamos a Crearnos Es un archivo Fuente En PHP Que vamos a llamarlo Config .php Le damos Finalizar Y aquí tenemos Nuestro archivito Aquí en este Config .php Tenemos que Definir Esto lo vamos a ver Más adelante Porque Nosotros debemos Crearnos Una cuenta De Google Analytics Entonces Vamos a colocar Acá Por los momentos Define Y en el primer Define Vamos a Indicarle Cuál es el usuario Y el Correo del usuario En este caso En mi caso Particular Le digo Usuario Y acá Le coloco Javier J Martínez F Arroba Gmail .com Acá en la otra parte Del define Vamos a Indicarle El password La contraseña Que nos va a dar La cuenta Que vamos a crear En Google Analytics Entonces Aquí sería Password Vamos a llamarlo así Acá va Tu contraseña Ok Entonces Con esto tenemos Nuestro Archivo Config Que es El primer archivo Que vamos a crear Ya luego En el próximo video Nos crearemos Otro archivito Donde vamos a Controlar Las cuentas En el video Número 4 De esta serie Por los momentos Esto es Lo más Relevante Ya hemos Creado El entorno De trabajo Ya en el próximo video Seguiremos Adelantando Con este proyecto Te mando un abrazo Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta entonces Adelantando Gracias por ver el video.